¡Muy buenas, Saiyans del Señor! Estamos con Monaca777 y estamos en un nuevo video de Dragon Ball Legends Con AlexMartisio97, ¿qué tal Alex? Hola, buenas tardes gente, ¿cómo estáis? Hola, muy buenas tardes a todos Tenemos noticia de última hora Vamos a hacer un combate de cooperativo Vamos a jugar al cooperativo Es la segunda vez que intentamos grabar este video Porque mi ordenador es un poco retrasado Y se me ha parado de la grabación de antes Pero bueno, no pasa nada, si le dais al like Pedéis ki, pedéis fuercita a la Virgen de Guadalupe por mí Y bueno, os vamos a explicar qué vamos a hacer Hay un nuevo evento de cooperativo En el video de la semana anterior o hace dos semanas previamente ya hicimos el evento de Gotenks Ahora vamos a hacer el evento de Goku, Super Saiyan Blue Kaioken El evento más difícil Y lo vamos a hacer con personajes extreme Con Goku GT ¿Por qué? Porque vosotros ya sabéis que el Sparking es la carta El rango más alto Pero no significa que el personaje sea el mejor Por tanto, Alex y yo Vamos a hacer este evento Con dos Gokus extreme En el video anterior Sinceramente, Alex Nos ha salido el combate más desorganizado del puto planeta ¿Vale? Probablemente sea ese el combate más desorganizado de la historia Entonces, ahora yo no sé lo que me va a salir Ni a Alex tampoco Lo vamos a grabar del tirón Y que sea lo que Dios quiera Este stream es muy bueno Para este evento No, Alex, morado Buena versión Para mí yo diría que es el más ideal junto a otros dos ¿Vale? Pues ya está O sea Después de esta gran explicación Te callas Y miras el video Y le das al botón de like Y miras como derrotamos a esta gente Y después lo haremos con otros personajes Vamos a la batalla Voy a invitar a Alex ¿Vale? Nos ha salido el combate antes Una mierda ¿O no, Alex? Un poco Un poco mierder Un poquito de F en el chat Si queréis voy a dar F ya en el comentario Un poquito de F en el comentario estaría bien La verdad es que sí Pero mayúsculas Hombre, por supuesto Mayúsculas ¿Dónde va? F en el chat en mayúsculas Siempre en mayúsculas Entonces A ver Yo no obligo a nadie Pero os podría pegar un puñetazo en el pecho Si no entráis al canal de AlexMarticio97 Y lo veis en directo en Twitch Y si no entráis en mi canal de Twitch Que está en la descripción Y me veis en Twitch Yo A ver Sois libres De ir al canal de Twitch De ir al canal de Twitch Si queréis O si no queréis Pero si no vais Que sepáis Que no pasa nada Simplemente Cuando te vea por la calle Te meteré un puño de dragón Que te saldrá por el pecho Y ya está compañero Yo te he avisado Pero Haced lo que queráis Haced lo que queráis Vamos al ultimate showdown Alex Yo ya me dejo guiar por ti Porque A ver chavales Esto es muy fácil Por cada vez Que pegáis Una carta de strike O una carta de blast El personaje Goku GT Recupera Ki Que eso está muy cheto Y aparte de recuperar ki Se bufa en strike ¿Vale? En las cartas rojas Sin entregar cuerpo a cuerpo Y eso está Muy ok Claro Correcto Vamos a intentar hacer el rising A la vez Que no nos ha salido antes En el vídeo de antes Y que estaba guapo El vídeo de antes Lo iba a subir Pero como mi teclado Es tan fantástico Le he dado una tecla Y la grabación Se ha ido un poco A lo que viene siendo El carrer gente Pero bueno Tengo ya el rising ¿Eh? Vale Intentemos pegarlo un poquito más ¿Vale? Vale Y lo pegamos ¿Vale? Cuando esté a media barra Me dices 1, 2, 3 Y un par Vale Boca de atún Me encanta este cameo de Goku stream Algunas cartas stream Son buenas gente Sí Va mejor en cooperativo Que empuente Por ejemplo este Goku Yo le daría ya Sí Le damos Vale 3 2 1 Ya le he dado 1 Vamos Let's go Blast No Tengo la verde Tengo la verde Y tenía el blast O sea No pasa nada Ojo Illuminati Ojo que te la ha parado a ti A mi me la ha parado Pero ¿Se puede venir la one shoteada? Se podría venir Ojo Uy uy chicos Uy mi chico Que se ha quedado a cero Madre mía Que putas hostias Le hemos pegado Por favor YouTube No me pongas el video Family Friendly Por decir solo un taco Por favor YouTube Pórtate bien O sea Pórtate bien Madre mía Que paliza No me esperaba que la paliza Iba a ser tan extrema Tan rápida Me cago en yo Ha sido increíble Yo no me esperaba que No lo fuese Vamos a pasar tan fácil Madre mía A ver Está claro que este stream No es Sparking Funciona muy bien Alex Vamos a hacer otro combate Para enseñar a los personajes Yo me voy a poner a Nile Tú ponte a quien quieras Voy a ponerme a Kakunza Vale Porque Kakunza Nile Y El Goku GT Extreme Vale Yo diría que a día de hoy Son los tres Personajes Más recomendados Aquí Junto a Goku Godmorado Vale Que tampoco Lo he nombrado Y es otro personaje Que yo también Lo recomiendo mucho Vale Intentar Si los tenéis uno de los cuatro Pues poneros Por supuesto Las cartas que tengo A ver No tiene mucha diferencia De poder entre Goku GT Estamos casi al millón setecientos mil Pero las cartas de Goku GT Eran un poquito mejores No obstante Vamos a mirar A ver Si con Nile Podemos ganar también Este combate Invitando a Alex El poder que me falte a mí Lo cubre Alex Entonces Es un equilibrio Vuestro compañero Tenéis que buscar con vuestro compañero El equilibrio O sea No podéis ser una patata Y vuestro compañero Media patata Porque si no Es un poco rollo ¿No? El ying y el yang El ying y el yang Y si no El puñetazo que se lleva Goku en la boca Y le arrancáis todos los dientes Y ya está O sea Y ya está Así es fácil O sea Es muy fácil Ahora vamos a ir con Nile Y él con Kakunza Kakunza personaje Que a mí no me gusta No sé a ti Alex Pero a mí me parece horroroso Personaje ¿Por qué? No me gusta tío No me gusta Parece sacado de Batman De la serie de Gárgolas No lo sé No me mola Kakunza Tío O sea Pobre Kakunza Y el Nile me cae mejor que Piccolo O sea ¿Por qué? Porque llevaba bufanda Y Piccolo no llevaba bufanda Sí Podría ser Podría ser Vale Estrategia rápida In-game O sea En vídeo En tiempo real ¿Volvemos a hacer el Rising? Sí Una vez rompamos el primer escudo Pero hay que Dropearlo Súper rápido ¿Vale? Pues no me ha salido ninguna Bola de Dragón Así que no sé ¿Cómo voy a dropear? No es como empieza Si no ¿Cómo se acaba? Sí pues No me lo ponga difícil Llevas 12 cartas De buff De Inflict de Mage No sé si te has dado cuenta Pero el Nile Se pega Unos buffos Que dan miedo Literalmente Pues Yo estoy casi en la calle ¿Eh? Aquí lo mira Yo estoy casi en la calle Recuerda que recuperas vida ¿Eh? Vale Le pego con la ulti ¿Cuánto te falta para esto? Me quedan dos Las tengo pero Las tengo pero Estamos Estamos ready Estamos ready Espera un momento Tengamos un poquito más Vale Cuando quieras Tres Dos Uno Ya Vamos 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 ¿Qué tienes? Blast Tengo Blast Tengo Blast Tengo Blast Tengo Blast Tengo Blast Vale Vale Relajar los pezones ¿Cómo pega el Nile? Por favor ¡Ay, su madre! Chicos, por favor Que me voy Que me voy Que me voy Que me voy No tengo la verde Vale, vale Tranquilo, tranquilo Viene Combate No me lo ponga difícil Esto es easy Esto es fácil Vale Hay que romper rápido el escullito A ver si se lo rompen rápido No tengo No tengo para moverme No tengo nada Me da Me da Me da Me da Me da Me he ido al carrer Me he ido al carrer Alex Te voy a curar Te voy a curar con mi vida Porque tú puedes F por mi, gente F por el Nile En realidad con Nile se puede pasar O sea Con Nile se puede pasar Os lo prometo por los pezones de Monaca Pero Hemos tenido ahí un fallo Un percance Yo quiero que veáis los vídeos de forma natural No quiero aquí que Que tengáis los pezones de Monaca Al rojo vivo Entonces Pues bueno Pues si gana Alex el combate Se quedará Se quedará así Obviamente Quedará demostrado que Mark Es un banco Y quedará demostrado que Alex es el puto amo Pero Alex Lo tiene difícil para bajarle 17 barras de vida Por tanto Probablemente Probablemente Alex Se vaya a la calle Y si queréis ver como derrotamos Con Nile Con Kakunsa A este Goku Tendríais que darle Al botoncito de like ¿Vale? Al botoncito de like Ese que hay ahí con la manito para arriba Pero bueno No se sabe Vamos a ver que hace Alex De momento le estás quitando una mierda Alex Acaba de otorgarle un sexo a un amequiano Increíble Increíble Hola Vete Ojo Se saca al lado Ojo Ojo eh Podría irse a la calle Madre mía Que puñetazo en el pecho te ha dado Madre mía Que puñetazo en el pecho Ojo Ojo Eso es como Madrid-Barça Vamos y volvemos Vamos y volvemos Venga Esto está más complicado que complicado Venga hombre Que te lo puedes pasar Y mira que complicado Lo tenía complicado Vamos Ole Y me la coge Marc Esto es una F Gente Esto es preparad las Fs Preparad las Fs Vale Tres Preparad las Fs Dos Ojo Uno Yo lo estoy curando con todo ahí A ver Relax 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 Si te pasa nada A ver Tres Nueve Dos Sesenta y nueve segundos Uno Uno Ojo Vamos Mi chica Vamos Vete Nada F me mata Me mata Confirmamos la matada No Ole Pues nada Nos hemos ido a la calle Oye así es como no se tiene que hacer Con Kakunza y con Nile Este compadre O sea Así es como no se tiene que hacer Vale gente Si queréis ver como se tiene que hacer Vais a tener que darle A donde A que le vais a tener que dar Alex Al dislike Pues ya está No Tenéis que darle al like Tenéis que darle al puto like Habéis visto como con Goku Extreme Si que se puede pasar Vale Con Goku Extreme se puede pasar Con eso están bien Lo que pasa es que nosotros tenemos un déficit de atención Un poco Variable Entonces Lo que vamos a hacer va a ser Tranquilos Que trataré un nuevo vídeo Darle al botón de like Y veremos a ver Y nada Alex Gracias por haber estado aquí Pues Te veré por aquí Por el canal Porque esta gente va a querer ver Como derrotamos a Goku Kakunza y Nile Obviamente Espero que le hayáis A todos un like Hombre Y así traemos Todas las semanas Un Dos versus uno Vale Perfecto Pues me parece bien Pues nada gente Me voy a mi No sé A comer algo Y ya sabéis Comer bien No a las drogas Y a los tumitos Y hasta el próximo vídeo Chao Hola Saiyans Perdonad que os moleste Antes de comenzar el vídeo Me gustaría deciros ¿Quieres verme jugar Al Dragon Ball Legends Y preguntarme cualquier cosa? Ahora puedes hacerlo A través de mis directos De Twitch Lo tenéis en la descripción Donde pone Directos Dragon Ball Ahí te puedes crear Ahí te puedes crear una cuenta Seguirme Y es muy fácil Además Que me puedes seguir De forma gratuita Por las noches Solemos estar en directo Y aprendemos todos juntos Sobre este videojuego No obstante Os voy a dejar Todas las guías En el canal Para que aprendáis Y para que Disfrutéis más Del juego Y nada chicos Nos vemos en Twitch Y os dejo Con el vídeo ¡Gracias!